hola mis amigos de la huerta bienvenidos al canal mi nombre es jorge y hoy vamos a hacer un vídeo hablando de las preguntas que me han hecho durante la semana más importantes son dos una fue la luna que hable más sobre la luna que hoy voy a tratar de hacer en el vídeo lo más posible lo más entendible posible y cómo preparar los sustratos para las macetas macetones bancales o todo lo que vayas a hacer si lo vas a hacer en el suelo directamente en la tierra aplica un por arriba y sembrá y listo la primera vez remove un poquitito o sea remove un poco el suelo para hacerlo más parejo más estable y después siempre aplica por arriba y de esa forma aplica perdón un por arriba y de esa forma planta siempre y vas a obtener muy buenas plantas para hacer los sustratos la primera vez yo voy a hacer un bancal para plantar las frutillas que mostré hace unos días que están germinando perfecta vamos a mirarlas están germinando perfectas que me regalaron estas semillas vuelvo a aclarar nunca obtuve frutilla de semillas que realmente sean muy muy buenas me las regalaron como que si fueran van a ser unas frutillas muy buenas vamos a probar vamos a hacer otra vez un intento y si son muy buenas vamos a reconocer y vamos a nombrar a quien me los regaló bueno cómo preparar el sustrato para mí es simple yo utilizo tierra traje tierra común y corriente esta bolsa es de 20 litros aplico 20 litros de tierra que la pasamos por un tamiz que este tamiz los agujeros son de un centímetro por un si un centímetro cuadrado para que para descartar los terrones gruesos esto es simplemente tierra yo ya tengo parte que le estoy agregando humus por eso tiene diferente color vamos a pasarlo por el tamiz esto acá lo molemos después yo para no perder tiempo en el vídeo lo quitamos después lo molemos y lo aprovechamos igual porque es una tierra negra perfecta de esta forma vamos haciendo como un pastel o un miloja así vamos obteniendo la mezcla perfecta para hacer un bancal pasamos la tierra todo esto es tierra totalmente negra como ven la traje del campo esto tiene pasto común y corriente sacamos tierra de la parte de arriba tierra negra común común y corriente muy bien una vez que hayamos aplicado 20 litros dispersamos un poquitito y aplicamos 10 litros de humus o sea yo trabajo aproximadamente con un 30 por ciento de humus mezclado y de esta forma obtenes un sustrato que tiene microorganismos o sea la vida la biota perfecta para que no se te compacten las macetas o los bancales como los quieras llamar o lo que estés por llenar y esto acá se lo aplicamos por arriba una vez que hayamos aplicado esto una vez que aplicamos esto lo vamos a mezclar un poquitito para allá si traemos la palita que me pidieron que hable de herramientas ya vamos a hablar de herramientas lo que utilizamos comúnmente en una huerta lo mezclamos de esta manera como vemos va quedando mezclada la tierra con el humus y con esto llenamos los bancales hasta el 80 por ciento 90 por ciento del bancal que nos queda algo mezclado homogéneo de esta manera una vez que tenemos esto llenamos con esto que no es tan o sea no sería algo tan costoso simplemente la tierra llenamos el bancal hasta un 90 por ciento y nos dejamos un cuello donde en ese lugar siempre le vas a aplicar humus por arriba entonces vas a mantener la vida del suelo mantenece el equilibrio mantenece el ph se mantiene o sea los microorganismos que vos aportas en el humus van a hacer que tus macetas siempre estén bien y como siempre digo el primer año no es el mejor el primer año de un bancal no va a ser el mejor te va a funcionar vas a producir pero siempre el primer año puede llegar a tener una pequeña complicación porque es el es el año vendría a ser que necesitan los microorganismos para generar el equilibrio y la vida perfecta para que mantengan el bancal siempre estable después del primer año vas a obtener siempre si haces como te explico o sea la capa por arriba vas a obtener el bancal que nunca se te va a compactar hay muchos que me comentaron que se decepcionaban porque los bancales se le o sea se le compactaban se le achicaba el sustrato y eso sucede porque aplicaron materias orgánicas sin descomponer y en el proceso de descomposición se encogen bueno ahora es o sea hoy es sábado es muy temprano voy a terminar de hacer la mezcla del sustrato perdón voy a utilizar voy a terminar de hacer la mezcla del sustrato y después vamos a ir a mostrar cómo aplicamos y cómo armamos el bancal que vamos a hacer para las frutillas vamos a hablar el tiempo que lo vamos a dejar y después al final del vídeo vamos a hablar sobre la luna continuamos con el vídeo bueno esto es un bancal que o sea lo hacemos nosotros somos los que comercializamos estas clases de cosas de hecho yo me dedico a la madera o sea mi negocio es de maderas o sea venta de madera trabajo algo de carpintería y también hacemos estas cosas esto es para lugares donde tengamos espacios muy chiquititos muy reducidos en un balcón o en lo que sea es algo que te puede dar buen resultado para aprovechar espacios en 60 centímetros que tengas de ancho aproximadamente por un metro cincuenta de alto obtenes cuatro bancales como para poder plantar en este caso lo hago para mostrarlo acá vamos a poner las frutillas y vamos a probar si esas plantitas de frutillas andan bien bueno el sustrato que preparamos hoy temprano a la mañana es este vamos a aplicar esto es tierra con humus o sea 60 70% de tierra y lo demás de humus quien no tenga humus también puede aplicarle contos pero lo ideal es el humus el humus en realidad es sería la materia orgánica que contiene mayor cantidad de nutrientes en menos en menos cantidad o sea estaría como concentrada la cantidad de nutrientes en el humus bueno vamos a aplicar así yo ya me había calculado esto tiene 12 litros y nos queda lo que yo hoy llamé el cuello que le dejamos un poquitito en este caso son bancales que tienen 15 centímetros de alto son muy bajitos para las frutillas para florales o cosas así esto anda bien esto es humus que se lo aplicamos por arriba llenando el bancal una vez que tenemos esto terminado así lo que tenemos que hacer es regarlo y dejarlo se puede cultivar esto acá se puede cultivar directamente pero lo ideal es un bancal así prepararlo lo regamos bien humedecemos esto acá va a bajar un poquitito una vez que baja le incorporamos solamente humus y así cuando realmente lo requiera en un bancal de esto si utilizas humus con una vez al año que apliques una capa de humus como explico podes tener cualquier clase de planta no necesitas otras cosas no necesitas gastar dinero para aflojar el suelo agregar vermiculita o todas esas cosas que yo la verdad las conozco más de oído que de otra cosa porque jamás las compré nunca las utilicé porque las conozco o sea las considero que no necesitan o sea yo me guío por los bosques los bosques crecen hermosos y no tienen vermiculita no tienen absolutamente nada de esas cosas que te imponen te venden te es más alguien que no está muy ducho en el tema que no conoce en realidad los marean y los pierden las plantas lo que necesitan son nutrientes que se solubilicen y ese sería el humus que estaría en la última etapa una vez que regamos los nutrientes van a ir bajando por gravedad y las plantas los van a ir absorbiendo a medida que vayan creciendo cuando volvemos a cosechar y volvemos a sembrar hacemos exactamente lo mismo sin mover esto acá es algo que lo podés dejar y tener hasta que el bancal te dure en este caso que yo lo hago de madera estos duran cuatro o cinco años después hay que reponerlos porque la madera obviamente se va pudriendo yo no recomiendo ponerle absolutamente nada para protegerlo porque al menos acá en Argentina esta madera es una madera relativamente económica bueno más adelante seguiremos haciendo videos sobre esto y ahora vamos a hablar un poquitito de la luna me voy a poner en un lugar más cómodo vamos a hablar lo básico de la luna yo les prometo el sábado que viene hacer un video completo vamos a hablar sobre la luna cuando si realmente influye cuando abonamos cuando regamos cuando podamos si hacemos esquejes como hacemos todo eso tenemos que hablar o sea la luna es algo que daría para hablar muchísimo es muy importante en el huerto muchas personas dicen que no sirve para nada pero en realidad si es fácil de demostrarlo esta semana me han preguntado muchísimo porque los rabanitos no les formaban las papitas y es simple eso está dado por la luna es algo muy fácil de demostrar la luna tiene cuatro fases o sea como todos conocen vamos a empezar a hablar por la llena tenemos luna llena después de la luna llena viene la cuarto menguante después viene la luna nueva y después la creciente porque pusimos de esa forma como o sea como son los ciclos de la luna en luna llena y en luna creciente tenemos que plantar todo lo de hoja todo lo que va para arriba lo que va a fructificar arriba lo que va a florecer arriba y lo de cuarto menguante y luna nueva tenemos que hacer todo lo que sea por debajo rabanitos zanahoria todos los que sean nabos todos papas todas esas cosas que sean que fructifiquen debajo de la tierra en el sábado que viene les voy a explicar bien por qué sucede esto pero hoy lo voy a hacer básico ya como nombre cuando tenemos que plantar pero también tenemos que conocer cuánto tiempo necesita una semilla para germinar yo voy a hablar de tres semillas en este momento nada más para no hacer tan extenso el video por ejemplo los rabanitos que viento tremendo empezó el viento del sur y bajó la temperatura terriblemente estamos entrando en un proceso de frío seguramente algo de alguna llovizna va a haber en la noche o mañana pero bueno continuemos con la luna las semillas tienen un tiempo de ventana llamémosle de germinación por ejemplo los rabanitos demoran de cuatro a seis días en nacer y lo ideal que el rabanito tenga que nacer en la luna menguante entonces los dos la luna llena a pesar desde la mitad de la luna llena que ya empieza a menguar empieza a tener menos fuerzas o menos atracción para que los líquidos vayan arriba de las plantas las semillas son un poquitito más lentas el rabanito en cuatro a seis días va a germinar entonces lo plantamos los dos últimos días de la luna llena hasta el cuarto quinto día de la cuarto menguante y te van a hacer sí o sí en cuarto menguante o el principio de la luna nueva lo ideal es que lo hagas el último día de la luna llena entonces te van a hacer sí o sí en la mitad de la cuarto menguante y vas a obtener rabanitos con papitas grandes y la plantita va a ser chiquita como la que mostré el otro día por ejemplo la remolacha la remolacha tiene una ventana de germinación un poquitito más larga es de seis días a diez días entonces no podemos plantarle igual que el rabanito porque demora un poquitito más nos tenemos que adelantar un poquitito se planta en la mitad de la luna llena entonces nos aseguramos la mitad de la luna llena sería al tercer al cuarto día al cuarto y quinto día de la luna llena y te van a hacer sí o sí en la cuarto menguante que es la luna ideal entonces te va a producir una remolacha hermosa con una planta chiquitita salvo que la quieras para florecer plantar al plantar al contrario va a echar mucha hoja y va a florecer al poco tiempo la zanahoria por ejemplo la zanahoria es una semilla que demora de diez a catorce días entonces si la plantas en cuarto menguante te van a nacer recién al final de la luna nueva cuando ya la luna está empezando a crecer entonces no vas a obtener zanahoria cuando se planta la zanahoria se planta los dos primeros hasta el segundo o tercer día de la luna llena hasta el último día de la luna llena entonces si o si van a nacer en cuarto menguante o en luna nueva que eso es lo ideal y vas a obtener las mejores zanahorias y así lo mismo con las semillas que son de hortalizas para crecer hacia arriba las de hojas salvo que por ejemplo las lechugas las lechugas no pretendes una lechuga rápida pretendes una lechuga que sea arrepollada y grande plantala en menguante y te va va a ser una lechuga muy lenta te va a demorar 90 días y va a obtener una cabeza grande ahora si la plantas en cuarto creciente va a ser una lechuga de hojas grandes abultadas y va en 45 50 o 60 días ya vas a tener una lechuga para cosechar bueno para no extender tanto el video esto es lo básico o sea luna menguante y luna nueva todo lo que va para abajo las otras dos lunas creciente y llena todo lo que va para arriba pero el sábado que viene vamos a hablar más extenso vamos a hablar del periodo de germinación cuánto influyen si los acodos y los injertos en qué luna se hacen eso es importante porque si no se nos va a hacer muy largo el video y yo sé que son son un poquitito cansadores así que no te olvides las lunas son importantes hay que mirarla y vamos a hablar también para el trasplante que para mí en el trasplante no es tan importante la luna pero sí hay algunos detalles que tenemos que hablarlos y tenemos que explicarlos para que obtengas el mejor crecimiento de tus plantas y no obtengas enfermedades porque las por ejemplo los insectos andan más en algunas lunas más que en otras espero que les haya gustado el video y nos vemos el día martes donde voy a mostrar que hoy estuve trabajando bastante para terminar la glorieta sigo todos los días haciendo un poquitito creo que mañana ya la termino así que el martes la voy a mostrar voy a mostrar un poquitito lo de arriba y el sábado continuaremos hablando algo más completo de la luna así que si te gustó dame un like suscríbete al canal y nos vemos el martes chau chau